Familia, familia, me alegra mucho saludarlos el día de hoy en vivo, en vivo, para preparar una recetita deliciosa. Yo hace algún tiempo les preparé un cóctel para aquellos que aman los cócteles y aman salir con los amigos y las amigas o estar en casa y tomarse unos buenos cóctelitos. Bueno, les dije, voy a hacerles un cóctel como si fuera un profesional, por supuesto, yo no soy un bartender con todo el respeto del mundo. Pero les dije, voy a enseñarles a hacer un cóctelito que lo tenga todo, ¿no? Por lo menos sus tres bases, que son la base, que en este caso vamos a utilizar ron, por supuesto, el cuerpo, que es el que le va a dar muchos sabores. El día de hoy yo voy a utilizar jugo de naranja y adicionalmente lo que se llama el componente aromático. Normalmente utilizan unos jarabes, unos azúcares simples. Bueno, yo decidí cambiarlo por un troquito que sé que les va a encantar y que seguramente todos tienen en casa. Y esto nos va a llevar a practicar, a inventarse lo que ustedes quieran. Bien, empezamos, empezamos ya mismo y estoy viendo a ver una cantidad de amigos y amigas por ahí de todos los países del mundo. Gracias, gracias por estar aquí. Voy con lo siguiente. Miren que realmente es muy sencillo y cómo podemos enfrentarnos a la cocina, incluyendo la coctelería, de esta manera tan fácil. Entonces arranco. Miren lo que tengo aquí. Más o menos esto es medio litro de hielo. Listo, ustedes ponen medio litro de hielo en una licuadora normal, por ahí un cuartico de hielo. Puede ser picado, puede ser de este. Yo saqué el hielo normal y vamos a utilizar como base para este cóctel que yo le voy a llamar. Se van a reír, se van a reír. Decidí llamarlo no una piña colada, sino una piña enronada. Ese va a ser el nombre justamente porque el sabor más fuerte que vamos a tener ahí, además de la naranja, es el de la piña. Y la piña con el ron va muy bien. Entonces los voy a invitar a que ustedes obviamente hagan las combinaciones que ustedes prefieran. Yo voy a utilizar un ron colombiano, que además tiene unas notes ahumadas realmente maravillosas. Entonces miren, los bartenders normalmente hablan de dos onzas. Dos onzas son estos. Una copita de las aguardienteras, de las que todos tenemos en casa, estos son dos onzas. Por supuesto, esto no es palabra de Dios. Ustedes pueden subir o bajar el alcohol. A mí me gusta fuerte y además voy a preparar dos cócteles mi día de hoy. Así que voy a poner como base de mi cóctel, miren, dos copitas de estas. O sea, cuatro onzas para que empecemos a hablar como bartender de purito ron colombiano. Listo. Ahora, ¿con qué le vamos a dar el cuerpo? Vamos a darle el cuerpo con una buena naranja. Yo tengo una naranja aquí fresquecita y para esa cantidad voy a utilizar exactamente una onza. Ya saben ustedes, miren, aquí tengo la naranja recién exprimida. Una onza significa, ya lo saben ustedes, media copita de la anterior. Pero si tienen un jigger, un medidor de estos así bien profesional y tal, miren, esto significa una onza. Para que me lo entiendan mejor también, vamos a ponerlo aquí, miren, es media copita. Media copita de las aguardienteras que tenemos en casa. Esto de jugo de naranja. Vuelvo y les digo, recuerden que esto es un cóctel que más o menos he combinado, yo he creado ello. Así que ustedes en su casa pueden hacer todas las combinaciones que quieran. A mí esto me encantó y al final incluso le voy a poner un toquecito de canela. Y ahora, ese componente aromático que es el gran secreto de todos los bartender y de la coctelería. Normalmente preparan unas cosas increíbles. Pues bueno, yo me voy a ir con esto y eso, obviamente, que les va a dar un sabor realmente maravilloso. Y es mermelada. Voy a utilizar como factor aromático mermelada. Y voy a utilizar una de las mejores mermeladas que ustedes pueden conseguir en el mercado, que son las mermeladas de la constancia, que realmente son muy, muy naturales, tienen mucho sabor. Realmente son increíbles. Vamos a abrirle. Miren ustedes, voy a usar en este caso mermelada de piña. Por eso les decía que iba a ser una piña enronada. Y miren qué tan fácil es hacer una receta como esta. Nuevamente les digo, ustedes pueden ir cambiando las proporciones. Por supuesto, advierto y digo también de una vez que este es un video patrocinado por mi familia La Constancia. Yo voy a poner, miren, dos cucharadas, dos cucharadas de mi mermelada de piña. Bien grandota. Eso va a ser mi factor aromático. Eso le va a dar aroma, eso le va a dar sabor, le va a dar el dulce. Y esto es básicamente todo. ¿Qué voy a hacer en este momento? Nada, simplemente vamos a mezclar. Vamos a aprender por aquí. Vamos a mezclar con mucha fuerza, con mucha potencia, para que saquemos una bebida bien refrescante y bien deliciosa. Listo. Vamos aquí. Miren esto. Depende de cómo a ustedes les guste. Obviamente yo la quiero bien frappiada. La quiero con mucho hielito y que sea muy, muy fresca. Yo creo que esto va a ser el punto. O a mí me gusta dejarle que queden unos hielitos por ahí grandes también. Bien, miren esto. Vamos a sacar. Miren cómo ha quedado nuestro cóctel. El color quedó realmente muy, muy bonito. Y por ahí quedan todavía unos pedacitos de hielo. Ahora, para darle un toque todavía más especial. A mí se me ocurrió. Estos son sabores que tienen que ver con la madera. ¿Por qué no poner un poquito de canela? Miren esto. Y ponemos un poquito de canela por encima. Miren qué tan fácil es hacer un gran cóctel. Ustedes no se imaginan. Este cóctelito yo lo preparé creo que hace como un año la primera vez. Y quizás es una de las recetas que más me pregunta todo el mundo y que más me dice la gente como repítela, repítela. Porque sabe muy, muy bien. Y por supuesto voy a poner ahí como decoración una naranjita. Y miren, así de fácil tenemos un cóctel que ustedes van a soñar con el dirián. En España van a flipar. Y todos sus amigos van a decir, oye, pero prepáranos uno más, prepáranos uno más. Vamos a verlo, vamos a verlo. Ustedes no se imaginan el sabor de este. ¿Cómo va bien la piña con la naranja con ese ron colombiano que tiene una potencia maravillosa? Por supuesto, ustedes pueden subir, bajar el ron, pueden subir, bajar la mermelada de la constancia. Lo que ustedes quieran porque la idea es que ustedes disfruten este arte de la coctelería. Y luego van combinando, pregúntense, oye, ¿qué iría bien con un tequila? O de repente, ¿qué iría bien con una ginebre? Y comenzamos a mezclar mermeladas de mora, de fresa, de lo que tengan en casa. Salud, muchas gracias. Gracias a mi familia La Constancia por patrocinar estos videos y por permitirme llegar a ustedes con algo tan sencillo. Miren, ahí están todas las mermeladas La Constancia que son realmente maravillosas. Esto es lo que se llama un vivo rapidito, pero es mi forma de decirles, miren qué tan fácil, miren qué tan rápido es cocinar, es inventar en la cocina. Por supuesto, estos cocteles, ojo, en el mundo existen, se llaman jam cocteles. Es decir, se llaman cocteles hechos con mermelada. Simplemente cambiamos ese factor aromático o esas bases dulces que hacen normalmente los bartenders, las personas que hacen cocteles, pues lo cambiamos por algo que tenemos en casa y sin complicarnos la vida. Gracias a todos y gracias por siempre acompañarme en esto que se llama Fácil Cocina para los que no cocinan. Salud. Y esto fue Fácil Cocina para los que no cocinan de Tulio Recomienda.